Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo me conté para estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión vamos a hacer un maquillaje y este maquillaje va a ser con los productos favoritos que hay en mi colección productos que ya he calado, productos que yo he utilizado, productos que digo amo y regresaría justamente a ellos, independientemente de los projects fan pero si ustedes quieren ver qué productos son los favoritos justamente en todo este tiempo que he estado probando alguno que otro, ¡comencemos! Bueno, ya me voy a quitar lo que fue el bálsamo y me gusta cómo queda, como esta tintita, lo único que no me gusta es que literalmente es ay, no sé, es esa cosa como que hostiosa voy a echar el cabello un poquito para atrás porque pues, vamos a maquillarnos un poquitito de café ¿saben qué? es muy, 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 muy tarde, deben ser como las 3 de la tarde creo que es la primera vez que me maquillé tan tarde pero voy a hacer unas vueltas entonces, ay, no sé qué primer, déjenme poner un primer porque también ese primer, obviamente, entra en favoritos comenzando con mi favorito, justamente, es este de la marca de Urban Decay tenía o tengo justamente uno en uso que es el de la marca de MAC, el Paint Pan Pot que ese, la verdad, no es primer pero la mayoría aquí de los youtubers la utilizan justamente de primer este lo esparso justo con el dedito ay, creo que me gustó bastante creo que fue demasiado como que con una sola aplicación hubiera aplicado o hubiera alcanzado a cubrir los dos ojos y la esponja para quitar el exceso hace mucho que no lo cubre y yo creo que por eso como que se me fue la onda y no le calculo que con bien poquito utilizas para los dos ojos de paletas se están imaginando que voy a estar utilizando sí, esta de Huda Beauty la Mercurio Retrogrado yo tengo ya la original pero sinceramente me quiero acabar primero lo que es este pues esta esta que pues este es mi cloncito y que ya está toda rota y como primera sombra de transición voy a estar utilizando Utopia y teniendo tantos espejos la dulce va con el espejo de la paleta rota pues hay que aprovecharlo voy a estar utilizándolo como limpia para ahorita según yo no me quiero hacer algo alocado porque les digo voy a hacer unas vueltas y en una de esas voy literalmente a buscar o ir como un tipo de entrevista de trabajo y van a decir tarde, sí tarde porque la verdad luego les voy a decir no se me ceba les voy a platicar de que va a ser pero ahorita todavía no está como concretado entonces pues no les voy a decir todavía que onda por eso es que hasta ahorita apenas lo voy a ver no es como formal por así decirlo entonces por eso es que no es como que necesario pues si tal vez si sea necesario lo que es este ¿cómo se llama? el la vestimenta porque obviamente no puedo ir toda pandrosa pero pues no es como que lleve gala o vestido o cosas así digo es más como ahorita este sería como mi primera opción y espero que sí quede por el tiempo porque obviamente es muy difícil encontrar un trabajo una donde me permitan tener a la cría ahí mismo y dos que literalmente este pues pueda tener tiempo para ella ¿no? o sea no no sacrificar fines de semana tal vez o cosas así o sea que esté hecho más al pendiente de ella y digo entonces es mi primer día hija y por eso es que la verdad como que quiero que todo esté bien quiero tratar de controlar como que el mundo en mis manos y a veces eso es muy difícil pero vamos a tratar de hacerlo voy a estar utilizando ahora la de segunda sombra esta sombra es muy bonita vean como pigmenta esta que se llama off balance balance y apagado esperemos que esto no pase que este balance siga así y no se apague por favor esta la voy a poner un poquitito más abajo pero si quiero que se llegue a notar para cuando haga corte de cuenca y cosas así entonces sí y aparte porque pues el maquillaje no se compra solo y no se paga solo y hay que trabajar para adquirir más pinta y nada es cierto pero sí para a lo mejor hacer alguna escudilla y así cosas así y trabajar trabajar eso es bueno para distraer la mente y ver que tal entonces bueno aquí hasta el momento vamos muy bien con esta segunda sombra se ve muy bonita me gusta como se está notando les digo no quiero algo alocado pero tampoco quiero algo como que no se note como que algo que no sea mío de mí y bueno así ya yo creo que no sé si cortar cuenca voy a ver voy a poner de una vez yo creo que lo que es la profundidad y estaba viendo si me iba con esta de hot mess esta que es esta morada un poco más clara o me iba directamente a esta pero no yo creo que vamos a ocupar esta y si veo que no me dan la profundidad deseada me voy a lo que es voltrax pero si yo creo que si va a pasar a voltrax porque siento como que no me está dando una profundidad tan intensa tan pues como que quisiera que se marcan tanto pero si un poquito más o sea que se vea ahí el colorcito de esta por eso siento que si voy a tocar pan de alguna sombra yo toqué pan con una pero siento que no sé si voy a tocar o tocaría con otra creo que si voy a estar tomando voltrax porque siento que esa profundidad que quise no me la dio tanto quisiera probarlas de juda beauty a ver si es cierto que dan esta misma pigmentación un poco más intensa tal vez a lo mejor el morado se marque un poco más uno no lo sabe pero de que si son polvos de esta sombra son alito polvos y se me hace que si voy a hacer corte porque ya con esta sombra morada se me alcanzó a cubrir un poquito más aquí y la verdad es que si quiero que se vea un poco más limpio esto yo encuentro mi paleta que tiene como correctores entonces ahorita me saqué cuando me estaba dando una vuelta otra vez en mis sombras y así para ver si sacaba otras cosas me encontré este corrector de MAC que estaba justamente creo que en las sombras individuales y yo dije ay tú que haces aquí entonces este es el que últimamente he estado utilizando cuando hago algún corte así pero me quedo así de y este que hace aquí voy a estar aplicando ahora esta tonalidad que se llama Haze esta verde que en la otra paleta es un poco más intenso este color no es tan claro que fíjense que este no pigmenta tanto como quisiera yo se ayuda un montón en el corrector cuando limpiamos se mete una masca de esas pantaloneras le dicen por ahí así se ve bonito y pigmenta bien creo que esa no la he utilizado tanto después me voy a estar yendo a la sombra Libra que está aquí que es un color como lila pasteloso y esto lo voy a aplicar aquí como siguiendo a esta tonalidad verde fíjense que es muy difícil llegar a hacer sombras pasteles y que pigmenten bien obviamente no le puedo reclamar a esta paleta porque por ende no es la original tendría que probar la original a ver si pigmenta así o pigmenta mucho mejor fíjense que esta me vas a ver de topper porque la verdad es que voy a poner una sombra brillosa nada más en medio pero si quería que tuviera un topper abajo y este lila lo está haciendo genial ahora voy a estar tomando la tonalidad que se llama nebula esta que está aquí no sé si tomarla con el dedo o tomarla con la brocha yo creo que será bueno tomarla con la brocha y esta la voy a aplicar justo aquí en medio uy no se nota que mi brocha yo no doy tanto pigmento pero bueno lo voy a poner aquí en medio donde puse ese moradito brillita vean así que nada más sea lo que brille en medio y voy a regresar otra vez a esta sombra que se llama volterx nada más puedo regresar un poquito de la profundidad voy a limpiar esto o a corregirlo y ahorita yo regreso con ustedes sinceramente no sé si hacerme los trazos voy a estar utilizando este delineador azul de la marca natural car y este de Yuya el moradito que no sé qué tonalidad sea pero bueno es en pastel entonces no sé si hacerme algo medio colocado nada más así así como para que no se vea tan marcado como tipo bolitas así miren como al revés como uniéndolas y así como lo ven siento que no se ve tan mal vamos a pasar a un delineador y de delineador fíjense que ahorita el favorito que he tenido ay se me movió ha sido mucho el de NYX justamente este o bueno cualquier delineador que sea en plumón a mi la verdad es que me gusta mucho entonces este por ejemplo se ha desvuelto uno de mis favoritos tengo más delineadores sí bueno me quedan dos tengo uno justamente en crema que es de la marca It Cosmetics que también es bueno pero ese se aplica justamente con una brocha y tengo otro que es de la marca de Villa Pulcra creo que sí pero es igual como que la brochita es un poco más líquido y la brochita no me gusta entonces ese como que tal vez lo meten en Project Pan pero más forzoso que nada pero por el momento no me quiero comprar más delineadores hasta que me llegue a terminar de delineadores yo quiero tener como que dos nada más en puedo decir en uso en vida en transcurso que se o sea ahorita nada más dos porque no quiero ya comprar más antes me saturaba un montón y tenía que el de Bisú el de Bisú me encanta pero siento que se se ve como muy rápido tenía que el de Bisú tenía que el de este de NYX tenía este otro de MAC tenía otro de otra marca bueno o sea sí tenía varios delineadores y yo dije en qué momento fue el que en el que caí con tanta cosa con tanto producto entonces nada más es cosa de que ahorita quiero tener como un mínimo de productos y ya no saturarme con tanto máscara para pestañas una favorita que hasta ahorita el momento he dicho wow o sea yo no podía haber dicho esto mejor yo la verdad decía máscaras para pestañas las económicas o sea buenísimas las económicas y es que no estoy diciendo que no pero justamente ahorita tengo muy en uso esta que es waterproof de la marca IT Cosmetics esta se llama Super Hero esta fíjense que me la regalaron esta yo no la compré y o sea literalmente fue así de y IT Cosmetics no es barato entonces me dejó un pestañazo aparte de que el cipio está bien bonito no se baja el rizo sí eso sí al rato uno le anda batallando para quitarse el producto pero puedo decir que una igualita esta sin temor a equivocarme puedo decir que este mismo efecto me lo puede dejar la sombra de la sombra el rimen o máscara para pestañas de la marca de Bisú que también viene siendo waterproof y también cuesta un trabajo quitarlo he escuchado por ahí que hay gente que está entre dos lados o la odias o la amas o sea no puedes estar como que en algún lado en intermedio porque por ejemplo he escuchado gente que odia mucho la de Bisú que no les gusta como les deja el rizo que les pica el ojo que les causó como alergia entonces eso fue como en un mínimo siento pero y ahí en más vean esto o sea la verdad el pestañazo que deja es muy bonita la máscara para pestañas me gusta bastante entonces esta es una de las máscaras para pestañas que la verdad siento que al momento de meterla al Project Pan fue un acertazo o lo es un acertazo iba a decir un latino pero la verdad es que sí porque me gustó bastante yo la he combinado mucho con esta de la marca de Viapol esta viene siendo la Super Lash máscara para pestañas en la tonalidad negra esta la verdad es que me gustaban antes en su momento porque estos cepillos a mí me gustaban mucho pero yo saben que meto dos máscaras para pestañas porque alguna ya sea que tiene como que menos producto y se me termina y aparte de que me ayuda a que levante un poquito más el rizo y esta la tenía muy alzada en mi bolsa porque bien que me acuerdo que me fui a dar una vuelta con mi esposo y me iba maquillando en el carro o en la camioneta y este fui a Querétaro ya me acuerdo fui a Querétaro fui a conocer a mi Granados ya se me hizo y justamente este me llevé esta máscara para pestañas y me llevé la de It Cosmetics entonces las combino las dos pero mi favorita favorita viene siendo esta ahora de primer este la verdad es que les he comentado que primers la verdad me quiero terminar y en este momento ya no he estado comprando el primer primer o más bien yo ya no he comprado primers porque aparte que tengo algunos ahí he decidido como que la verdad haciéndome una buena rutina de skin quería así no necesito primer y bueno pero este de Chiclam es decir que es otra cosa a mí me gusta bastante y si es que yo llegase ay ya se la rompió esta cosita para si yo les pudiera decir que si mi rutina literal fuera con primer si sería este de la marca de Chiclam lo he utilizado o sea con bien poquito lo utilizas a lo mejor hasta con esta cosita que está aquí la verdad es que haces milagros para poder aplicar este producto entonces me gusta como me deja la piel súper suavecita bueno o sea con bien poquito les digo se puede ocupar entonces así pueden decir ay es que me he escopado tanto se ha ocupado bastante pero con bien poquito este primer la verdad es que te deja una textura de la piel muy bonita hay otro pero ese no lo he probado y no sé si lo llegase a probar en algún futuro porque como les comento la verdad es que no he estado ocupando primer y es algo como que en mi rutina no si se fuera por así decirlo si no lo quisiera ocupar es algo que en verdad ni extrañaría pero este ha sido uno de los favoritos puedo decir de los que he tenido alguno de ellos porque pues si hay alguno que otro también que es favorito pero bueno este lo hacemos todavía en su cajita porque como trae palita no quiero que la palita se me llegue a perder porque no quiero estar contaminando el producto por así decirlo que yo sé que va a mi cara de todos modos o sea es para mí pero para cuidar un poquito entre comillas la higiene digo porque pues uno cuando se está agarrando la cara o cuando se va a maquillar la tiene obviamente por ende las manitas limpias pero pues no falta que les pongan la brocha por ejemplo que no las he lavado pues ya tengan como que algunas contaminaciones voy a estar utilizando esta base de la marca de infalible de L'Oreal quien me conoce sabe que esta base se me ha hecho una de las favoritas es una base que la verdad que amo bastante siento que tiene esa textura que yo nunca llegué a decir esto que es una textura muy ligera que si se llega a lo mejor a ver un poquito las manchas quien me conoce también ya tiene tiempo aquí en el canal sabe que a mí las bases con cobertura máxima son las favoritas mías porque a mí no me gusta que se vean ni las pequitas ni las manchitas pero esta base tiene un no sé qué 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 sé yo que aparte de que vean qué bonita se ve la piel o sea te la deja como bien aterciopeladita se te ve bonita parejita me gusta mucho esta base y me puedo tardar un poquito más en trabajarla porque siento que esta base no seca y se queda como el manchón o tengo la preocupación de que me vaya que hago manchón porque no la llegué a trabajar rápido ahora no se llega a meter en las comisuras de la nariz no me hace pliegues se va desgastando muy bonita durante todo el día es una base que yo les comentaba que L'Oreal lo ha hecho muy bien a lo mejor ha extendido mucho sus lineajes por así decirlo en bases como por ejemplo el base de este infalible sacó corrector sacó que el corrector también es buenísimo me gusta bastante y no lo saqué ahorita porque la verdad es que voy a sacar otro que por ejemplo en correctores me gusta Shape Tape de Atar que es caro me gusta el infalible de L'Oreal también es caro entre comillas pero más barato que Shape Tape eso sí y me gusta justamente el de Jeffrey Star que pues también obviamente es caro pero si lo llegas a encontrar en algunas promociones son como que los 100 pesos mejor invertidos que puedes haber hecho en tu vida yo mis correctores de Jeff Star los conseguí en 150 los conseguí justamente algunos con Arlet algunos con su mamá y justo alcancé a encontrar una promoción de 130 130, 150 algo así o en 100 pesos no me acuerdo la verdad eso es mentiría el punto es que no pasa de 200 pesos ni de 180 o sea de 150 para abajo o sea eso sí se los puedo decir en esencial ya les he comentado aquí abajito invétense hay varias promociones sigan la página sigan Instagram les pongo aquí justamente su Instagram por si ustedes lo quieren ir a seguir van a encontrar un montón de promociones acabo de sacar el Sephora sale ella este y trae productos muy buenos obviamente esos de Sephora sale obviamente la te los voy a mirar luego porque ella los compra directamente de Estados Unidos entonces pues llegaría dentro de mes y medio cuatro o seis semanas pero pues obviamente tú dices bueno ya hiciste ahí tu comprita lo que a lo mejor llega al producto puedes a lo mejor seguir ahí como bobeando en la página y te puedes meter y ves ahí que otro producto como que te llama la atención y te lo manda todo todo parejo por así decir para que no pagues doble doble paquetería y está súper bien les digo acaba de sacar el Sephora sale ella también sacó estos correctores de la marca de Jeffree Star me acuerdo que el corrector estaría bonito vean esto qué bonito está la verdad es que me gusta bastante y tiene muy buena cobertura yo en este lo ocupo en este ahorita tengo el 13.5 conturnos fíjense que de conturnos justamente en crema voy a estar utilizando esta paletita de Rosy en lo que es crema que al principio a mí me gustaba yo decía es que se ve muy muy pasteloso muy como grasosito por así decirlo pero lo aplicas con la esponja como lo estoy haciendo yo y ilumina padre y se ve muy bonito y se concentra muy padre en lo que es la base y con bien poquito lo pones aquí y no me levanta la base entonces aquí para que brillemos de todos modos esto ahorita lo vamos a estar sellando no voy a utilizar esta misma paleta porque les quise sacar como variedad de todo pero si me preguntaron qué tonalidades de esta paleta me gusta mucho esta tonalidad que se llama foco esta sol casi no pero foco sí que sé que obviamente esta paleta fue dirigida como para diferentes tonos de piel nada más obviamente para uno solo por eso es que tiene dos tonalidades y de ahí de rubor en crema fíjense que me gustan también estos los que son los chibi stick o chibi baby de la marca de Italia Deluxe chamaca B1 y este está bien padre este es en el 01 baby para que literalmente no te pases con este es como algo así como difícil aunque te llegues a pasar saben o sea como que no hay pierde con este o bueno a mi tonalidad de piel siento que no hay como pierde entonces me veo muy vaciada porque parezco payasito de crucero pero les juro que está bien bonito les digo de este si me llegué a acabar uno y ya o sea literalmente de productos terminados al final y ya les estoy dando un adelanto al final de este año si es que ustedes siguen aquí conmigo van a ver que se terminó uno de estos quien sabe si a lo mejor me llega a terminar otro rubor en crema estoy en eso ando en eso ahorita quisiera dar un descanso porque la verdad es que también a lo mejor igual y me termino un primer pero ese primer también como que se anda aferrando aquí a la vida del maquillaje pero si vean que bonito está le voy a poner lo que haya quedado en la esponja aquí encimita de la nariz porque hoy se está esa moda del rubor que se vea como parejito como si te estuviera pegando el frío en la nariz siendo que está el calor tremendo pero bueno pongamos que aquí nos sonrojo un poquitito un poquitito este el sol de bronceador en crema me gusta mucho este de Nars fíjense este que está aquí se me hace muy parecido al de Mario el maquillista de Kim Kardashian o sea si entonces cuando obviamente sacaron los sticks de Mario se olvidaron que también Nars sacó uno y justamente tiene su brochita a un lado que este bueno no es brochita es como esponja pero yo la verdad es que ni lo ocupo porque cuando me lo vendieron ya estaba usada entonces es así como que no la pude lavar y yo dije el maquillaje lo puedo desinfectar pero la brochita tal vez la puedo lavar pero me da mucho flojera entonces la verdad es que prefiero difuminarlo con mi esponquita normal con la que estoy haciendo el maquillaje y vean que bonito se difumina que bonito se trabaja muy natural este es en la tonalidad Macao esta que está aquí que no es una tonalidad como grisácea porque hay veces que luego los bronzers me dejan o bueno los contornos me dejan lo que es como esta parte medio gris como si tuviera mugre ay eso antes me pasaba muchísimo les juro como cuando apenas estaba empezando yo en esto del maquillaje ahora los polvos que me encantan y siempre sean mis favoritos y de estos creo que tengo como dos son estos de la marca Ayspoon espero ponerse bien están bien bonitos a mi me gusta el olor a mi no me gusta me molesta el olor pero tal vez a alguien si le llegue a molestar porque si llegan a oler como con mucho perfumito pero a mi me gustan bastante déjenme voy a sellar me voy a vaciar yo lo que hago yo lo que hago es aplicarlos con la esponja para que sienta que se se concentran o como que se meten un poquito más en la base por así decirlo y ya nada más con lo que llegue a quedar un poquito ahí sueltito que esto por ejemplo este polvo de aquí el pan va a cemento que me estoy haciendo aquí arriba ahorita esto como dejé este horneado un poquito porque no lo dejo tanto en lo que voy aplicándome en las otras partes de mi cara ya nada más con lo que ha quedado empiezo a esparcirlo con la brochita y si se dieron cuenta no toque contornos porque los contornos esos los voy a sellar justamente con mis productos en crema y nada más me queda difuminarla bien para que también obviamente no se vea como que lo blancuzco del polvo y aquí ahora sí vamos a pasar los contornos y justamente voy a sacar unos favoritos este que viene siendo de Bisú viene siendo Scorpio este me gusta mucho saben porque igual siento que es este bronceador con el que no te pasas como que es un bronceador que se trabaja muy padre y aparte de que son súper económicos son muy bonitos casi nadie habla de los contornos de Bisú lo que son los rubores también son hermosos o sea literalmente son una cosa bella y les digo siento que como que no te pasas y comí un poquito tenía Hércules también y Hércules me gustaba Hércules me lo acabé y me lo acabé justamente igual en un Project Pan y dejé muy de lado también este porque la verdad es que me gusta bastante pero siento que si quisieras como algún dupe a lo que es el Hula de Benefit este de Scorpio ya sea Scorpio o Hércules pueden llegar a ser un buen dupe a ese bronceador de Hula de Benefit que vean se difuminan súper bien no se ve grisáceo eso es lo importante les digo lo que me gusta y que se trabaja súper bonito ahora pasando a los rubores de rubor les voy a estar sacando justamente este de la marca de Bisú este viene siendo en la tonalidad Rosa Palo número 13 de este ya me acabé uno no saben la felicidad que me dio haberme el acabado felicidad y tristeza porque dije felicidad porque me lo terminé porque nunca me había terminado un rubor porque fue mi primer rubor ya después de ahí me fui a terminar el que fue de la marca de 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 pero primero fue uno de Bisú ese fue el que me cabe y me gustó bastante y dije ay más adelante lo voy a comprar entonces y aparte porque siento que no es como un rubor que sea tan alocado es un rubor muy bonito pero ya no lo volví a comprar como que no me hice como eso de irme a buscar uno este en los stands y así o sea como que no como que dije voy a dejar lo voy a dejar este pues así no y resulta y de esa enda que la mamá le salió entonces a mí me salieron como que esas locuras en ese momento ya saben las locuras de la dulce que se le aloca comprar rubores como que dije yo no soy tan amante si ustedes se acuerdan antes yo no era tan amante de los rubores pero pues bueno me fui compré un montón y en eso que sale este porque ni siquiera le pregunto oiga que no me vas a dar o sea nomás lo compré así por comprar entonces cuando hice eso y me llegué a mis manos dije ay volviste a mí tan bonito que eres si así pasó esta historia ahora bueno este es beca un iluminador yo sé que beca ya no está en el mercado este viene diciendo champagne pop pero no saben cuánto lo he disfrutado cuánto me ha gustado me llegó rotito sí pero pues es el que estoy ahorita con project pan no lo quería utilizar sinceramente les voy a ser honesta no lo quería utilizar acabármelo tan rápido por así decirlo como que quería que quedara más en la colección y poder decir sí yo tuve el siempre un poco el que tanto hablaba Ross pero se ha caído como dos veces aquí de la colección y dije ¿sabes qué? de que se caiga y se esté desperdiciando o se vaya a abrir un día y se vaya a caer y ya nunca más lo pueda recuperar y todo lo vaya a disfrutar el suelo mejor prefiero que mi cara lo haya disfrutado y se haya quedado grabado a lo mejor en dos que tres videos o a lo mejor en una que otra foto entonces vean qué bonito es brillas dice Rossi como foco entonces por eso es que prefiero disfrutarlo aquí en la azucarita yo sé que ahorita ya no lo podemos encontrar es una lástima pero es muy bonito ahora bueno me voy a pasar a hacer las cejas de cejas pues la verdad es que no tengo como nada nuevo me quiero comprar los productos que son en crema de la marca de Bisú pero regreso yo con ustedes ahorita para terminar este maquillaje y hacerme los labios pues así como ven así me fui no me puse labial literalmente nada más lo único que me puse fue fijador de maquillaje y de fijador de maquillaje estoy utilizando te los voy a mostrar estos dos que este viene siendo una bruma este viene siendo de la marca Evian y me gusta bastante porque fíjense que siento que hace que dura un poco más el maquillaje y aparte que lo refrescas te lo puedes utilizar en cualquier hora del día en cualquier momento justamente para refrescar tu maquillaje y más ahorita que hace calor aparte nada más es una bruma súper suavecita así ven y refresca mucho el maquillaje me paso la esponja si es que me llega a lo mejor a pasar con un poco del contorno que es justamente lo que es el rubro con el que me he pasado un poco más ya después de ahí me voy a este fijador de maquillaje de la marca Bebella que este me encanta me encanta decir Bebella entonces me gusta mucho este también lo tengo en Project Pan hasta aquí lo tenía justo cuando lo estuve utilizando ahorita ya está hasta aquí hasta aquí es lo único que ya trae o sea que si se le ha bajado bastante este lo he utilizado también después de justo utilizar lo que es la bruma igual me gusta lo que es su atomización entonces este lo voy a aplicar para que ustedes vean o sea es una bruma muy ligera que ni siquiera es como que escupe ahora cuando se me cabe este porque siempre utilizo dos para que siente para que dure un poco más el maquillaje si es que duro si es que utilizo uno más así fuerte son como por ejemplo los de Urban Decay pues nada más los utilizo así nada más pero si es algún fijador que no contenga alcohol o cosas así utilizo justamente estos o me voy incluso hasta con los Fit Pros de MAC y eso es para utilizarlos un poquito más igual si me preguntaran fijadores de maquillaje que tuvieras yo creo que me iría nada más con dos o sea siento que tampoco es como que tan importante o sea si es importante fijar el maquillaje pero no es como que algún paso que diga lo tengo que hacer a fuerzas de los ojos en la línea del agua ya no les dije tengo este lápiz de la marca de Urban Decay los 24-7 este viene siendo en la tonalidad Chaos me gustan mucho estos lápices porque duran bastante ahora de estos también podemos irnos a los de Italia Deluxe no duran tanto pero son económicos o nos podemos ir justamente a los Cintamate de la marca Bizzou que esos sí te duran un montón y esos también son buenísimos y económicos vamos a regresar al maquillaje ya para terminarlo y voy a estar tomando esa tonalidad azul que está de este lado que viene siendo la tonalidad Haze y esta la voy a estar aplicando aquí abajito que fíjense que esta tonalidad me gustó bastante y para el lagrimal y arco de la ceja estoy pensando bastante si me voy a aplicar esta tonalidad que se llama Super Moon porque casi no me gustaba como se veía como para el arco de la ceja pero a lo mejor igual la puedo aplicar nada más en el lagrimal y en esta ocasión no voy a iluminar el arco de la ceja hola mi amor ya para terminar y delinearme los labios fíjense que les voy a hacer bien honesta me encantan los lápices de Jeffree Star al igual que justamente los de Beauty Croations y en estos de Beauty Croations vienen también justo el de Jenny Ma que me hubiera gustado que hubiera sido retráctil como estos que son los de Rosy y los de Luis Torres pero pues no no son retráctiles entonces bueno estoy justamente este pues obviamente es mi café ahorita no quedaría esta es la de la segunda colección de Rosy estoy viendo estoy entre el de Rosy en la primera colección o el de Luis Torres porque el de Rosy me queda muy clarito al igual que estos de aquí de Jeffree Star que este viene siendo una tonelada Posh Spice y el otro es Leo pero el gloss que voy a estar utilizando va a ser este de la marca no lo dije donde te quedaste te acabo de poner aquí te acabo de ver aquí no mami pásame ese gloss el gloss un gloss que estos glosses hace mucho que no me se ocupó son de la marca de Chanel entonces estos son hermosos a mi me gustaron porque tienen como que ese ligerito gloss el colorcito más aparte justamente un tinsito de brillo que me encanta y entonces ay la que ya la anda moviendo aquí que me encanta mucho esto entonces voy a estar viendo algún chabón volado a ver cual de todos entonces voy a estar utilizando yo creo que primero el de Rosy porque pues también quiero que estos se me sequen vi que a una chica se le secaron los lápices y no quiero que estos se sequen ya saben que yo delineo un poquito más afuera de la línea de los labios originalmente y aquí en medio trato de hacerlo ya más adentro igual hago lo mismo de aquí afuera un poquito sin exagera un poquito tampoco sin exagera así mucho y por lo que estoy viendo pues obviamente ya me voy a caer con el de Rosy para alinearme todos los labios a lo mejor doy una profundidad un poco más o una intensidad a lo mejor doy una profundidad un poco más elevada o algo así con el de Luis pero ahorita antes si me pintaba todos los labios literalmente me pasaba todo el lápiz en todo el labio pero ahorita no ahorita no lo voy a hacer y ya nada más voy a terminar con este gloss que vean que bonito está o sea es casi casi se asemeja al color de mis labios aquí arribita pero no al color de mis labios porque obviamente el original no lo traigo el tono natural de mis labios porque traía justamente un lápiz un labial méxico de los de Bisú y bueno con esto doy el look terminado bueno pues espero que este look terminado les haya gustado y si es así ya saben que hacer regalarme un like suscríbanse si es que no están suscritos comentenme acá abajito qué tipo de video les gustaría ver recuerden que aquí en este canal se suben los jueves y domingos perdón si me trovo pero es que ustedes no saben estoy cuidando aquí a la cría porque ya aprendió a abrir todo y literalmente si no la cuido ya mis labiales están todos así desbordando o sea literalmente aquí si me acabo algo antes de que se lo le termine metiendo el dedo a mi vida es algo bueno yo les decía que les mando un beso tan amigas donde quiera que estén y nos vemos en un siguiente video bye 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 Amén.